Muchos saludos, emocionada que ya mañana viene esta colaboración, no sé quiénes vieron el trailer que subí adelante en el feed Yo no sé ustedes, ¿verdad? Hola Kelvin, hola, 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 toda la gente que se está conectando Estamos activa por aquí, bueno siempre estoy activa, o sea, he tenido un tiempecito sin entrar, pero es que he estado en el estudio, he estado metiéndole en la madre He hecho bastante videos, el álbum viene por ahí, ya el álbum está, pero ahí, ahí, de que ya casi Que yo quisiera lanzarlo hoy mismo, con Dios delante, antes de lo que es el verano, pues voy a poder compartir el álbum Y antes de eso voy a poder compartir algunos, algunos, perdón, que estoy, yo siempre estoy tupida ¿Cómo se dice? Estoy tapada de la nariz, yo le digo tupida, tupida Pues he hecho colaboraciones que, con las cuales me siento súper feliz, súper emocionada Cada canción, cada canción es especial y cada canción tiene una colaboración específica que yo siempre busco Y esta canción, antes que salga el sol, que ya sale mañana, junto a un amiguito mío ¿Quién sabe con quién es? Bueno, que sepa que me diga Por ahí, feliz, feliz de haber colaborado, una manera de iniciar este 2021 por fin Teniendo la oportunidad de lanzar música, el 2020 fue bastante difícil, no solamente para mí, pero para todo el mundo Y ustedes saben que yo soy medio nerviosa, me pongo ansiosa Cada vez que yo voy a lanzar una canción o un video, me pongo extra nerviosa Yo siento como que salí hoy, o sea que soy, acabo de comenzar mi carrera ahora mismo O sea, literalmente, yo no se lo sé explicar Pero hay gente que me dice, ya tú deberías estar acostumbrada Pero la realidad es que no La realidad es que cada vez que voy a lanzar un tema, cada proyecto, yo lo siento Como algo muy especial, como otro bebé Y para mí eso es lo que, antes que salga el sol, es eso Y sí, estoy nerviosa, estoy ansiosa, de verdad que agradecida con todos ustedes que están esperando el tema Al igual que yo, ya yo quiero que salga Yo voy a molestar Pues me hubiera salido hoy, va a ser como un mes No, pero muy feliz, de verdad, feliz con las nominaciones también A premio lo nuestro Gracias a Dios, uno se siente muy feliz también porque Como vuelvo y repito, el 2020 no fue fácil Así que ver que lo que uno hizo durante ese transcurso difícil O sea, que en realidad no me atrevía a lanzar tanta música Porque no sabía qué iba a pasar, cómo iba a ser Si iba a tener un apoyo, si era el momento correcto de hacerlo Yo siento que muchos de nosotros nos sentimos como que no era un momento para lanzar tanta música Pero aunque lo crean o no, el 2020 Que muchos pensarían que uno estuviera tranquilo, descansando La realidad es que le metí O sea, me fajé Me metí al estudio, a crear nuevas canciones A buscar esos artistas con los cuales quería colaborar A crecer como persona O sea, en lo personal y en lo profesional Que siento que es muy importante que vaya de la mano Porque en cada proyecto que uno lanza Todo eso se nota Todo eso se ve, todo eso se siente Y yo quiero que vean ya Antes que salga el sol Right now El video fue con Carlos Pérez Que siempre había querido trabajar con él Carlos Pérez es muy artístico Y siempre, siempre tenía ese deseo de hacerlo Y gracias a Dios se me dio la oportunidad Por fin La canción perfecta para el director perfecto Y yo siento que el resultado a ustedes les va a encantar Algo muy fresco Diferente Positivo Todavía de amor Todavía coqueto Pero Bueno, ustedes me dicen Ustedes van a ser los jueces Mañana y me dicen cómo se siente Este año viene mucha música Viene mucho de Nati Natasha No lo tienen mucha Tengo mucha energía Porque de verdad que Pues me hacen falta la tarima Me hacen falta ustedes Me hace falta todo Me hace falta salir por ahí Y pues compartir directamente con todo el mundo Yo siento que todos lo necesitamos Y imagínate Y ahora mismo no está acostumbrado a andar en sweats En pantalones anchos En los sweaters Bastante cómodo Me he aprendido a maquillar mucho más Ahora también No, pero de verdad muy feliz Muy feliz de Que ustedes me estén apoyando De esas nominaciones De que mañana Sale una nueva canción Me siento muy, muy bien Me siento muy bendecida Y feliz Me siento contenta Con todo el apoyo de ustedes Siempre, 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 siempre Así que ya ustedes saben Ya ustedes saben Que estamos por aquí Si tienen alguna pregunta La pueden hacer República Dominicana Está activa Está activa Activa Feliz De colaborar con Royce Otro dominicano Tenía tiempo Loca por colaborar con Royce Se me dio la oportunidad De hacerlo En el remix con Kea En ese remix Con la bachatita Ayer me llamó mi ex Y esta vez Gracias a Dios Ya pude hacer una colaboración Directamente con él Oficial Siempre Siempre lo admiraba mucho Porque cuando yo estaba en Cuando yo estaba en New York La primera vez Que yo no No sabía Por dónde empezar No tenía absolutamente Nada O sea Estaba Brincando de estudio En estudio Buscando una oportunidad Yo lo vi a él Pude compartir con él Antes de que él explotara Y cuando Lo vi en un apartamento Del Bronx Y que Que pude compartir con él Que lo escuché Y que oía más o menos Sus planes Lo vi un mes después Explotar Como un artista internacional Por todo lo alto Representando a la República Dominicana Siempre para mí Él fue una inspiración Él fue Él fue alguien con quien Yo decía Dios mío Yo no puedo creer Que yo estaba con Prince Royce En un estudio de grabación Algo bien pequeño En un apartamento Y que lo pude conocer Y que pude ver su crecimiento Y que pude ver El artista en el que se convertía Y en el cual él es hoy Que Dios me bendice De colaborar Con alguien A quien yo admiraba tanto Y que admiro todavía Es una bendición Así que Esta nueva canción Antes que salga el sol De verdad que espero Que se la disfruten Mucho, mucho, mucho Yo voy a estar conectada Todo el tiempo por aquí Así que Como ustedes Yo estoy esperando Voy a estar viendo Los mensajes Así que Estamos activos Mi gente Estamos activos Déjenme saber Claro Claro con Nicky Jam Me encantaría Me encantaría colaborar Con Nicky Jam Siempre lo he admirado Muchísimo también Nicky Nicky es bien Se uno goza con Nicky La música que él hace Súper buena Así que sí Me encantaría colaborar Con Nicky Jam For sure For sure Hello Diana De República Dominicana México A todas las chicas Que están por aquí Un beso A todas Que sigan Bellas Que sigan Cumpliendo sus sueños Que así Como ustedes Me ven a mí Aquí Yo luché muchísimo Por estar El día de hoy Donde estoy Que todas podemos Que todas ustedes Pueden Trabajando bien fuerte Demostrando que sí Que sí tenemos talento Que sí podemos Echar para adelante Y que podemos trabajar Que podemos trabajar Y a los chicos Que están por aquí también Un beso A todos A todos A todas A todos Que los quiero Que los amo Que los adoro Que estoy muy agradecida Con todos Aquí estoy leyendo Todos los mensajes Vamos a ver Si tienen alguna pregunta Me dicen Me dicen Gracias por todo el cariño De verdad que sí Gracias por todo el cariño Gracias a ustedes Por bautizarme Por ponerme La dura de las duras Eso es gracias A ustedes también Thank you De verdad que sí Pues ya ustedes saben Mi gente Un besote Un besote grande Un abrazo A seguirnos cuidando Y a seguir trabajando Que el 2021 Vamos a Vamos a romper Vamos a romper Mi gente Vamos a romper